La mañanita que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo, te la cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, ven y placer a felicitarme, el día en que tu naciste, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseños, ya viene amaneciendo, y a la luz del día lo vio. Levantaré la gana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Va a venirte a saludar, con la música del cielo. Y ya viene amaneciendo, y a la luz del día lo vio. Levantaré la gana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades! ¡Felicidades!